Para nosotros es un honor ser parte de la presentación en Guayaquil de este evento, un acontecimiento de mucho valor que cada año tiene lugar y además de ser parte importante del patrimonio cultural intangible del Ecuador, representa una gran oportunidad para dinamizar la economía de la provincia de Cañar. Como Ministerio de Turismo se ha venido trabajando, impulsando y reactivando la actividad turística en todo el territorio nacional, en temas como promoción, en temas como la participación en ferias internacionales, créditos específicos para la actividad turística, conectividad aérea, seguridad turística, capacitación, fomento de los emprendimientos turísticos y, por supuesto, apoyando este tipo de iniciativas sobre la cual se debe basar la actividad turística. Año a año, en el mes de junio, durante el solsticio de verano, Cañar se viste de fiesta para celebrar el Inti Raimi, conocido también como la fiesta del sol y la cosecha, la cual marca el inicio del calendario solar inca y es considerada también la fiesta más solemne celebrada por las comunidades indígenas andinas. Descubrir de cerca esta importante tradición del calendario andino supone una experiencia sin par que debemos aprender a valorar para conocer más de la cosmovisión de nuestras culturas. Pero además, participar en el Inti Raimi supone descubrir toda la oferta que ofrece esta maravillosa provincia con su diversidad cultural y también natural, porque no hay que olvidar que tenemos unos paisajes muy especiales y distintivos que la diferencian de otras provincias andinas. Tenemos en Cañar y muchas veces solamente miramos lo conocido. Esta experiencia sin par es lo que invitamos nosotros a que conozcan, para que visiten Cañar. Y en nombre del Ministerio y a nuestro señor Ministro, felicitamos también a todas las instituciones que apoyan este tipo de iniciativas, que mantienen viva la identidad cultural, que permite mostrar al Ecuador como lo que es, como un Ecuador único y multidiverso, rico en identidad, rico en patrimonio natural y que tiene mucho para ofrecer. Iniciando con la agenda, vamos a arrancar el día jueves 16 de junio con una ceremonia ritual de iniciación del Inti Raimi 2023. Posterior, tenemos un conversatorio que se realizará en el auditorio del Centro de Investigación e Interpretación Ingapirca sobre el tema Ingapirca, Cosmovisión e Historia, a cargo de algunos expertos en el tema, como el arquitecto Raúl Marca, el doctor Mario Garzón, entre otras personas que van a asistir a este conversatorio. A las 19 horas tenemos ya la elección y proclamación de la ñusta, Sarañusta y Alfañusta de Linti Raimi Ingapirca 2023. A las 21 horas prosigue y continúa el evento con una presentación de artistas andinos musicales. El sábado 17 de junio se inicia a las 10 de la mañana con una feria de gastronomía y emprendimiento. A las 11 de la mañana tendremos ya un festival de danza y folclor, un momento bastante colorido y alegre, con agrupaciones de las diferentes regiones del país. A las 19 horas se inicia el Festival de Música Andina que para esta ocasión contamos con la presencia del Grupo Musical Traza Viva y Jaya que también nos estará brindando su música para este evento. El domingo 18 para finalizar tenemos la Feria de Gastronomía y Empredimiento y también el Festival de Danzas, en este caso locales y cantonales.